Le presentamos a continuación a otra dulce voz que tiene nuestro querido Paraguay y se trata de Laura Galeano, que nos va a cantar un tema de Jessy Joy. La vida yo estaba, ahogada en soledad, mi corazón lloraba en un vacío total. Todo lo intenté, donde quiera te busqué, y eras tú, mi necesidad. Triste y desalada, ya no pude soportar, más desesperar, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, y eras tú, mi necesidad. Desde mi rostro, llegaste tú, y todo cambió. Llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, volví a nacer. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a este gran vacío que llevaba en mi interior. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, y eras tú, mi necesidad. Desde mi rostro, llegaste tú, y todo cambió. Llegaste tú, llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, volví a nacer. Llegaste tú, llegaste tú, y todo cambió. Llegaste tú, llegaste tú, volví a nacer. ¡Gracias!